Bueno, tenemos invitada a Gabriela Troiano, Gabriela que ha sido presidenta de UPAC, pero que además de otras funciones que ha tenido públicas, pero que últimamente, en las últimas semanas, ha estado fuera del país en un curso que vamos a charlar con ella. Así que te damos la bienvenida Gabriela y saludos a todos los oyentes. Bueno, gracias por la invitación, buenas noches a todos los oyentes. Un gusto siempre poder compartir con ustedes y con su audiencia las distintas experiencias. Bueno, para comenzar un poco esta charla que creo que va a ser muy rica en torno a la temática de las personas con discapacidad, quiero que nos cuentes un poco este curso que has hecho, yo iba a hacer un curso de capacitación sobre participación social y vida independiente de las personas con discapacidad, pero que es un curso que no se ha hecho en el país, se ha hecho en Japón. Entonces, un poco que nos cuentes cómo terminaste concurriendo a ese curso, cómo fue tu acceso ahí. Bueno, yo en realidad fui en representación de la Asociación Azul, que es una asociación de acá de la Ciudad de La Plata, pero que abarca la provincia de Buenos Aires y que trabaja sobre vida autónoma independiente. Así que, Jaica Japón, que es la organización de cooperación internacional de ellos, hizo una convocatoria para este curso que era latinoamericano, editado en español. Del país se presentaron aproximadamente 13 proyectos o 13 personas y, bueno, yo fui elegida para hacer este curso en representación de Argentina. Después había también personas de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador. Eran 13 participantes y la verdad que fue un curso que empezó el 13 de mayo y se extendió hasta el 22 de junio. Así que estoy recién llegada. Recién llegada. Y no tenés el jet lag, che. Sí, bueno, me vine preparando antes porque llegaba y me incorporaba a trabajar. Así que, bueno, pero sí, después hay cambios. Jaica, recordemos, es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Sí. Estas naciones suelen tener una agencia de cooperación internacional que trabaja sus vinculaciones en temas que establecen una agenda internacional respecto de distintas políticas públicas. En el caso de Jaica, en este caso, estaría fomentando con Latinoamérica el trabajo con personas en términos de vida autónoma. Vida autónoma independiente con las ayudas y apoyos laborales necesarios. Ellos iniciaron esto en el año pasado aproximadamente, pero nosotros conocíamos a Jaica de sus convenios con universidad, con las facultades de veterinaria, con los laboratorios. En su momento, Noceto, que fue secretario de Reacciones Institucionales de la universidad, él como veterinario había hecho una experiencia viviendo en Japón y cuando volvió trajo un acervo de vinculaciones que permitió que la universidad también tuviera, esto hasta hace décadas, ¿no? Esta relación con Japón y con Jaica. Claro, y mientras nosotros estábamos ahí, había cursos sobre decapacitación también en enfermería, en pesca, en informática. De hecho, en el centro, es un centro internacional en donde confluyen muchas personas que viven en Japón, que van ahí a practicar su español con los que están. Así que estaba una chica de acá de La Plata, estaba investigando en informática, había ido en un curso similar al mío y después hice una maestría, estaba viviendo allá. Hay gente de Colonia Urquiza que también se acercaba. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás el nombre de la chica? No, no lo recuerdo, porque quedamos en volver a juntarnos y quedar en contacto, pero la verdad es que después nosotros, era muy intenso el curso y bueno, teníamos por ahí. ¿Y cómo se desarrolló, Gabriel, el curso? ¿El contenido? ¿Cómo se fue dando? Después vamos a profundizar un poco el contexto. Bueno, el curso se basaba específicamente, yo creo que ellos tienen una experiencia muy importante en lo que es apoyos laborales, en incorporación al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, se basó como en dos partes. Una primera parte que tenía que ver con la historia de Japón y de las luchas del movimiento de discapacidad para obtener, ¿no? Digamos, para poder tener la situación actual, en la que gozan. Y después, los avances en distintas políticas de accesibilidad que tenían que ver con el arte, el arte y la cultura, con el turismo, y no solamente con la accesibilidad física, sino también comunicacional. Bueno, la verdad es que también ante la situación de la discapacidad, ante hechos de desastre, ¿no? Como puede ser un terremoto o un tsunami. Claro, ellos tienen. Es importante tener previsión. Ellos siempre trabajan protocolos. Bueno, que está también dentro de los objetivos del milenio del 2020, digamos que realmente hay mucho por hacer. Las naciones en este aspecto tienen muchas cuestiones por hacer. Pero ellos tienen la presidencia del G20, que está en Japón. Cuando vos te viniste, ¿vos ya estabas? ¿Estaba el G20 ya en funcionamiento? Ellos están trabajando, sí. Y además estaban trabajando, por eso vimos también gran parte del tema de deporte adaptado. Ah, otra temática. Sí, porque el año que viene también van a hacer allá los Juegos Paralímpicos. Claro, tipo que tienen la Olimpíada de Tokio 2020 y los Juegos en paralelo, ¿no? Los Juegos Paralímpicos. Exacto. Es la primera vez... Debían estar a full con la organización de eso. Sí, es la primera vez que se hacen en forma conjunta los olímpicos y los paralímpicos, porque estaban separados. Y esto es una lucha también del movimiento de personas con discapacidad, digamos, el reconocimiento de que todos somos personas. Uno con discapacidad y otro sin, pero bueno. Es como una categorización que se les fue haciendo también al Paralímpico. El paradigma de la vida autónoma, ¿cómo vendría a ser? ¿Qué cambia en ese enfoque, en esa mirada? Lo que cambia fundamentalmente es, si nosotros vemos un poco los distintos paradigmas que se fueron dando en discapacidad, al principio a las personas se lo consideraba como un castigo divino y se las mantenía ocultas a las personas con discapacidad, ¿no? Después vino el paradigma médico en donde se los podía rehabilitar. Hoy cuando nosotros hablamos ya no hablamos de rehabilitación, sino intentamos hablar de reeducación del cuerpo, de... Bueno, entonces hoy estamos en el paradigma social o el paradigma de los derechos humanos. Dentro de este paradigma la persona con discapacidad tiene que poder desenvolverse sola, o por lo menos aquel que quiera hacerlo, decidir, no ser, era considerado como las mujeres, que era siempre un niño eterno, digamos, incluso la infantilización que se hace de la discapacidad. Entonces todos estos movimientos por vida autónoma independiente, en realidad son movimientos que se dan para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Este movimiento en Japón es muy fuerte porque había muchas personas institucionalizadas, fundamentalmente después de la guerra, ¿no? Ah, claro. Pensemos que estuvieron primero la guerra de Japón, y después la... Yo estuve específicamente en la isla de Okinawa. Okinawa era un estado independiente. El reino de Okinawa. Exacto, el reino de Ryukyu. Sí. Así que, bueno, ellos, digamos, tienen en la actualidad cuatro bases militares, y no terminó con la Segunda Guerra Mundial, sino que, bueno, también con las bombas atómicas, y después la guerra de Corea, la sede era Okinawa. Así que pensemos que en la guerra ellos, de 250.000 habitantes, murieron 200.000. Claro, no quedó nada. No quedó prácticamente nada, y entre la guerra y la malaria, que muchos, ellos no se resistieron, en un pueblo muy pacifista, en donde no tenían ni armas. Okinawa. Okinawa. Entonces, muchos se fueron a la montaña cuando vieron la depredación que se daba, y en la montaña había malaria, así que fueron víctimas de la malaria. Sí, porque el pueblo japonés atravesó varios conflictos bélicos en un marco de crecimiento de una visión imperialista, en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo una guerra con Rusia, después con China, que estuviera establecida en el estado de Manchukuo, que es una porción de lo que es China, y ahí también Corea, que quedó bajo este imperio. Recién en el 72. Entonces, me imagino que eso genera tanto bajas como discapacidad en la población. Muchísima discapacidad, no solamente motriz, sino mental también, porque pensemos que ellos no tuvieron atención de tipo médica ni psicológica hasta después del 70. Pasó muchísimo tiempo, porque, bueno, estaba conmocionado todo Japón, y Okinawa, digamos, al ser un estado pequeño, y al sur, realmente el proceso lo vivieron más tarde. Y con unas, con grandes movilizaciones, ellos hicieron una movilización muy grande, en el centro Iruca, encabezado por una mujer, en donde planteaban el acceso al transporte, porque una de las cuestiones de la vida autónoma es poder manejarse, movilizarse de un lugar al otro, para salir de la casa. Bueno, así que, hicieron una marcha de un mes, después hicieron varias movilizaciones parando a los micros y trepándose como podían, saliendo de la silla de ruedas, porque no tenían accesibilidad por rampas. Y la verdad que uno, cuando va hoy, se encuentra con algo totalmente cambiado, en donde caminar, bueno, yo iba con mi bastón verde, así que caminar por las calles de Okinawa, en donde yo creo que el 90% del territorio de la ciudad tenía las bandas para personas ciegas, que son esas bandas paralelas, pintadas amarillas, que muchas veces uno acá, las personas no saben bien para qué es. ¿Cómo es? ¿Dónde están ubicadas en la vía pública? En la vía pública están en el centro de la vereda, es como cuatro líneas paralelas, y cuando llegas a una esquina o a un ingreso, se transforman en círculos, eso le señala a la persona ciego o baja visión de que está encontrando una distribución, y que tiene que ahí elegir a dónde ir. ¿Esto tiene físicamente, es color, no? ¿Protuberancia? ¿Cómo funciona? Es color, porque para baja visión por ahí le sirve, pero también para las personas, está en amarillo en general, y después líneas y puntos. Puntos círculos, en realidad. Ahí en algunos casos ya lo están poniendo. En cuanto al transporte, que es algo que es muy demandado por las personas con discapacidad en nuestro país, que es la falencia que tenemos, ¿qué observaste vos ahí? Bueno, nosotros dentro del curso, por ejemplo, una de las cuestiones prácticas que teníamos que hacer era recorrer los lugares y ver ese aspecto de accesibilidad y emitir nuestras opiniones, ¿no? Entonces, tienen un monoriel, que es un medio de transporte entre la ciudad, y tienen un espacio, ellos tienen prioridad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Así que, está todo previsto para que pueda ingresar, se abre una rampa, en el colectivo, por ejemplo, frena el colectivo, se baja el chofer, levanta la rampa, que es una rampa de aluminio liviana y fuerte, se sube... Pero re práctico, ¿no? Es muy práctico, no es ningún sistema tan sofisticado, pero bueno, hay todo también una... Es muy diferente la cultura, son personas realmente muy amables, muy atentas, dispuestas a colaborar, a ayudar. La verdad es que nosotros como latinoamericanos, que tenemos un poco la fama de hacer nuestra vida independiente y de movernos, veíamos que por ahí el idioma, que es una barrera importantísima, porque hablaban japonés y solamente muy pocos inglés, realmente te ayudaban, y si no los entendían, nos pasó una vez que una mujer nos hizo subir al auto y nos llevó a donde le habíamos pedido que nos indique cómo llegar. Entonces, como no nos podía explicar porque no sabía inglés, nos agarró y nos llevó hasta el lugar. Bueno, cosas así, ¿no? Recordamos, estamos con Gabriela Troiano en el programa Tiempos Compartidos, AM1390, conversando sobre su viaje reciente del cual acaba de llegar a Japón para una formación en temática de discapacidad. Te consulto, Gabriela, respecto de... Claro, yo he estado en Japón y sin un acompañamiento de los propios japoneses es muy difícil moverse, porque el idioma es muy complejo, toda la parte de cartelería, en los lugares, en los subtes, en los trenes, en las calles, está en japonés y no está en inglés, como a veces pasa en algunos países que están en dos idiomas. Entonces, eso dificulta mucho el movimiento y me imagino que allá tuvieron algún acompañamiento de la gente que los recibía, los anfitriones. ¿Cómo funcionó eso? La verdad que Yaita de Okinawa, el centro internacional ahí, son personas, ya te digo, muy amables, muy atentas. Sí, teníamos una coordinadora que nos acompañaba, de hecho fuimos hasta el Museo de la Paz y el Museo de Karate, que estaban fuera del organigrama del curso, pero nosotros todos coincidimos que era interesante ir y nos pusieron el micro ellos para llevarnos, porque, bueno, el Museo de la Paz realmente es la historia descrita por los okinawenses, ¿no? Entonces, tiene un toque diferente a la historia oficial de Japón y el lugar realmente es un lugar muy emocionante, porque está implantado en el lugar donde ingresaron las tropas norteamericanas. Entonces, realmente es bastante shockeante, ¿no? Está muy bien hecho, con testimonios, pero, no, bien, en ese sentido, muy intenso el curso, comenzábamos todos los días, incluso el día sábado. Ah, todos los días de la semana, salvo el domingo. Sí, 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 salvo el domingo que teníamos libre y dos lunes, pero después empezábamos siete y media de la mañana con el desayuno, a las doce parábamos una hora para comer y seguíamos hasta las cinco de la tarde. ¿Pudiste disfrutar la diferencia de la gastronomía japonesa? Esa comida es completamente distinta que lo que uno imaginaba. La comida es diferente, nosotros teníamos un restaurante ahí dentro del Centro Internacional, la verdad es que nos cubrieron absolutamente todos los gastos, así que había comida de distintas nacionalidades, pero siempre había un plato típico de ahí, con también el té verde, participamos de la ceremonia del té, que esto también muestra la cultura de paz del pueblo japonés, ¿no? Que muchas veces uno no entiende... Nosotros que andamos a las corridas para todos lados es un shock. Sí, 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 la verdad es que es muy interesante y uno baja varios cambios allá, lo cual hace pensar muchas situaciones. Para ellos no existe esta situación que por ahí para nosotros es tan habitual, de que tenemos que luchar mucho para que una ley se implemente y después luchar mucho, digamos, para que se sancione y después tenemos que luchar mucho para que esa ley se implemente. Ellos no, la ley que se hace es la ley que se cumple y no hay otra posibilidad. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que, por ejemplo, tanto en su constitución como en la ley de discapacidad, plantea el tema de vivienda para las personas con discapacidad y tienen hasta implementado hogares con pares, en donde el Estado tiene sus propios planes de vivienda, pero no le otorga la propiedad de la vivienda, sino que le da en alquiler y todos van a pagar una parte del alquiler, no es nada gratuito, digamos, sino que pagan algo, pero la persona con discapacidad ya recibe una pensión que es cercana a los 900 dólares de acá y, aunque trabaje, no se le va a retirar, salvo que tenga un trabajo al nivel de gerente de una empresa y el sueldo sea tan alto. Ese es un problema que tenemos en la Argentina, con las personas con discapacidad, que reciben la pensión y que después tienen un trabajo, a veces se da esa problemática. Claro, es un tema que justamente dentro del proyecto de mi plan de acción planteado fue el tema de las ayudas y los apoyos laborales, viendo nosotros un aspecto tan esencial que es el poder acceder al trabajo para poder tener una determinada calidad de vida en nuestro país. Claro, ellos en todos los sistemas tienen distintos sistemas laborales. A mí me interesó muchísimo una figura que tienen del JobCoach, que es como una persona, un asistente del trabajo. Como un manager, un DT, alguien que lo acompaña. Sí, como un tutor, como las tutorías que nosotros planteábamos en la universidad para los alumnos que ingresaban. Bueno, es una tutoría en donde esa persona, ese JobCoach, lo que va a hacer es ayudar en la capacitación, en cómo facilitarle el trabajo que después va a desarrollar, pero también el vínculo entre los compañeros de trabajo y la persona con discapacidad y el jefe y las personas con discapacidad, según la discapacidad que cada uno tenga. Y bueno, vamos a continuar charlando con Gabriela Troiano, que nos está contando su experiencia y qué nos puede aportar a nuestra realidad local del curso que hizo sobre capacitación y vida independiente de las personas con discapacidad. Gabriela, ahí estabas hablando un poco de las distintas cuestiones que abordaron en el curso. En torno al tema del asistente personal, que tanto también acá se plantea, bueno, ¿qué se abordó ahí? ¿Qué es lo que vos viste? Bueno, ellos eso lo tienen muy avanzado. Nosotros acá, bueno, la Asociación Azul, que es por la asociación en la cual soy voluntaria y voy, digamos, la Asociación Azul trabaja desde hace muchos años la vida autónoma independiente y ellos hacen acá en la ciudad cursos de asistentes personales. Allá, acá por la ley nuestra lo dan a través de la obra social, es bastante complicado el acceder. Allá tienen un sistema en donde el asistente personal, hay bases de asistentes personales manejadas por personas con discapacidad. El municipio es quien autoriza a la persona, establece que necesita un asistente y giran a estas organizaciones de asistentes quienes les dan según la cantidad de tiempo que requiera. Hay personas que requieren 24 horas, otras que es solamente para que puedan acompañarlo a hacer trámites. Bueno, hay distintas realidades y situaciones en donde los asistentes también no son solamente asistentes domiciliarios, sino son asistentes personales. Es para lo que la persona, digamos, necesita, que es algo que nosotros acá en la ley queremos cambiar y la Asociación Azul ha presentado en la Cámara de Diputados de la provincia hace aproximadamente dos meses un proyecto de ley que fue tratado con el tema de asistentes personales porque la ley 22.431, que es la ley general de discapacidad, plantea los asistentes domiciliarios y a veces se genera un conflicto porque la persona, por ejemplo, uno de los representantes de Asociación Azul al Consejo Provincial de Discapacidad, que es Juan Covenia, él está estudiando letras y el asistente personal lo acompaña, digamos, a clase para que él, digamos, pueda ir hasta las clases y eso, ¿no? O sea que los asistentes, si bien existen las figuras en nuestro país, allá lo tienen muy coordinado, yo lo que he notado, mucha responsabilidad y sensibilidad hacia el tema de discapacidad y está tomado institucionalmente, si bien ellos dicen, nos costó mucho lograr esto, pero lo lograron y están muy organizados y los asistentes están manejados también por personas con discapacidad, capacitados por personas con discapacidad, que es un poco también lo que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad establece, ¿no? A nivel estadístico te he preguntado si tenemos alguna idea de cuánta gente está afectada por situaciones que podría solucionar esto del asistente personal, o cuánta gente está en Argentina hoy sufriendo algún tipo de discapacidad. Y el porcentaje a nivel de Argentina, según el último censo, estamos en el 11% más cerca del 12%, y a nivel mundial el porcentaje es el 15%, que esto también tiene que ver con la mayor expectativa de vida de las personas, entonces también cuando uno va pasando a ser adulto mayor empieza a tener problemas de visión, de motricidad, entonces son ya discapacidades adquiridas por la edad, ¿no? Sí, entonces es una situación que tiene un impacto fuerte a nivel población. Sí, tiene un impacto muy fuerte y realmente las familias, que donde existe una persona con discapacidad, saben que cuesta arriba todo y es muy costoso, costosa la movilidad, costosa el acceder, ¿no? Uno va a muchos lugares y si piensa, se pone en el lugar, si yo estaría en silla de ruedas, ¿podría ingresar? Por ejemplo, acá la radio no podría ingresar. Entonces, hay... Lo hablábamos en el corte, lo hablábamos en el corte, es decir, la inclusión en todos los lugares donde hoy este falta. Claro, por eso hay muchos ajustes razonables que hay que plantearse, que están planteados por ahí desde el punto de vista arquitectónico, y que muchas veces la falta de control de los organismos de control hace que no se haga desde el proyecto desde el inicio y que después sea más caro, porque después hay que romper para pensar en hacerlo, ¿no? Ahí nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un curso de capacitación que hace la Universidad Dirigente de Organización de la Sociedad Civil y lo que a mí me llamó la atención de ese curso, la gran cantidad de organizaciones en torno a personas con discapacidad y todos voluntarios, algunos son familiares y otros comprometidos en esta cuestión que exigen los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, fíjate que en Japón ellos tienen la figura esta de Shokovach, pero también de un asistente laboral. Y el asistente laboral es un asistente voluntario, que hace un voluntariado. Entonces era común encontrar chicos del último año al secundario en esos asistentes y que les servía también, bueno, como puntaje a ellos para acceder a la universidad. Si bien no son como los latinoamericanos, de que nos saludamos dándonos un beso, abrazándonos. Es una idiosincrasia diferente. Sí, totalmente distinta, pero ellos, bueno, no tienen pobreza, ¿no? Pero la manifestación hacia lo social es a través de voluntariado y hay mucha gente que hace voluntariado. De hecho, se jubilan y terminan, digamos, su edad laboral y comienzan a hacer un voluntariado en lo que saben, en lo que pueden aportar. Entonces, yo digo, hay una entrega social que no tiene que ver con sentarse a tomar una cerveza, sino en sí, es totalmente distinto. Muy interesante. Yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros podemos tomar como sociedad y, bueno. Y la inclusión no es solamente arquitectónica, sino también cultural, laboral, económica. Y eso ya es entre todos. Me imagino que está más que claro que el mejoramiento, el acompañamiento que el Estado, el tercer sector puede hacer respecto de las personas con discapacidad, no solamente impacta sobre la vida de esa persona, sino sobre la relación con su entorno, con su familia, la calidad de vida de la familia completa de la persona, no solamente la calidad de vida del individuo con una discapacidad, ¿no? Totalmente. Sí, es así. Y que también... Así que es multiplicador lo que se puede hacer desde el Estado y lo que se puede hacer desde el tercer sector en esa temática. Y que tiene también mucho que ver con esto de la desinstitucionalización, porque el tema de tener asistencia y que la persona pueda quedarse en su grupo familiar o elegir una vida independiente solo, digamos, o con pares, bueno, ese salto, esa etapa cualitativa, el Estado tiene que jugar un rol importante. Allá ellos, por ejemplo, el cupo laboral es del 2%. Ah, tienen cupo laboral. Sí, sí, sí. Pero el cupo laboral es... En Japón estamos hablando. Estamos en Japón. Sí, el cupo laboral es del 2%, pero tanto en empleo público como en empleo privado. Y el empleo privado que no cumple con el cupo es tan alta la multa que tiene que afrontar que cumple con el cupo. Ah. ¿Eh? Entonces ellos, por ejemplo... Es una obligación. Y te vas a encontrar con que la mayoría excede el 2%. Ya están llegando en el Estado 2,4% y el 2,2% en el privado. Es interesante. Porque en el bloque anterior hablabas de la dificultad de implementación en países como el nuestro respecto de la ejecución de las leyes, ¿no? Que esto... Y cómo la cultura jurídica, digamos, de Japón, esto es distinto y cuando la norma dice una cosa se aproxima a lo que después la realidad ejecuta, ¿no? ¿Cómo es este tema, no? ¿Qué problema? Porque acá a veces las normativas incluyen algún tipo de cupo y no lo cumple ni el Estado ni el privado. Claro, claro. Ni el Estado. Ni el Estado. Empezar en el Estado que no lo cumple. Ahí vos comentabas que desarrollaste un proyecto. Comentan un poco esta idea y cómo ves vos para esta experiencia que has tenido en un país muy distinto al nuestro, cómo puede ser aportado a nuestra realidad. ¿En qué cambios vos pensás que se puede empezar a trabajar para tratar de llegar a un modelo parecido? Bueno, yo trabajé sobre algunos ejes. Me pareció muy interesante el tema este que ellos hacen con la empresa privada porque es algo que acá en Argentina no está totalmente explotado. Un proyecto que habías desarrollado para ir presentando un plan de acción apoyado por este viaje de capacitación a Japón, ¿no? Claro, que después un poco también fue mutando porque cuando uno ve la experiencia de ellos, por ejemplo, yo quedé, la verdad es que muy impactada con la labor del asistente laboral y del JobCoach porque es un salto cualitativo en la permanencia de la persona con discapacidad una vez que accede a su fuente laboral. Entonces, si venimos que todavía es en nuestro país y en Japón, tienen educación inclusiva en donde la persona comparte, digamos, con personas con y sin discapacidad su vida, al ingresar a un trabajo en donde no está acostumbrado al vínculo social tan intenso, digamos, esto también termina siendo una problemática que el JobCoach y el asistente laboral lo cubren totalmente. Pero bueno, un poco lo que tiene que ver con el plan de acción tiene que ver en esa necesidad de las figuras y en visibilizar, que ustedes acá están ayudando, visibilizar la situación que existe en nuestro país del no cumplimiento del cupo laboral, que ni siquiera llegamos al 2%, estamos en el 1% del 4% que tiene establecido. Y por otro lado hay muchos beneficios que el Estado le da a las empresas que contratan personas con discapacidad que no son, que no están difundidas y que muchas veces las empresas no conocen o que también quienes llevan los estados contables de las empresas no saben cómo aplicarlo. Así que tiene que ver un poco con ese armado y con empezar a capacitarnos con tema de JobCoach, asistentes personales y difundir todo esto intentando que tanto el Estado como las empresas empiecen a contratar a personas con discapacidad, ¿no? También hay un cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Hay algunos objetivos que tienen que ver con la inclusión, con la inclusión de discapacidad y es un compromiso que el país hizo y debe cumplir, ¿no? Exactamente, sí, eso está enmarcado dentro del G20, ¿no? Hay distintos puntos que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud y bueno, en realidad nuestro país en eso tiene la gran fortaleza de que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que consagra todos estos derechos que también están planteando dentro de los objetivos, tienen rango constitucional. Los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por ley con rango constitucional tienen el mismo valor que la Constitución. Desde la reforma del 94. Exactamente, bueno, esa es una cuestión que tiene mucho valor y mucho peso y bueno, es que yo creo que también el generar conciencia de la comunidad de esta situación y digamos, exigir bien, digamos, pero exigir a través de todas las formas de manifestación que existan en estas situaciones me parece que va a ser que cambiemos. Fue así también en Japón y en todos los procesos mundiales de toma de derechos ha sido a través de manifestaciones, de reclamos, si bien nosotros estamos con métodos pacifistas así que creo que el tema del muchacho de Bolivia llevó un video de una marcha que hicieron en Bolivia el año pasado donde las personas en silla de ruedas iban por las rutas recorriendo hasta llegar al gobierno reclamando el tema de una pensión porque no tenían ningún tipo de pensión ni acceso al trabajo entonces, bueno, yo digo, hay un montón de formas de manifestarse hay que hacerlas y esta visibilización a través de los medios de difusión de organismos como es la Universidad Pública bueno, yo también trabajo en ARBA y he encontrado también un eco favorable para poder implementar todo esto me parece que se va a ir avanzando también la Comisión de Discapacidad de la Universidad el martes estoy invitada a participar que se hace en la Facultad de Psicología así que, bueno, un poco esta es la tarea, el plan de acción que no termina con esto, sino que sigue pero bueno, ellos tienen muchos pasos así ¿Cómo viste los países latinoamericanos que acompañaban esto? Dijiste más temprano que habías viajado como representación de esta temática argentina y que había otros países latinoamericanos que formaban parte de esta capacitación no sé si querés comentar qué países integraron bueno, está y qué problemáticas viste que te llamaron la atención está, por ejemplo, Costa Rica con... ellos trabajan junto con una asociación que es la Asociación Morfo en donde vienen trabajando realmente la ley de discapacidad de Costa Rica es muy interesante yo cuando estuve en la Cámara de Diputados trabajé con base a esa ley Costa Rica un país que tiene un desarrollo institucional muy fuerte en términos de democracia es interesante sí y Colombia ellos hace ya nueve años iniciaron un proceso de paz de pacificación en donde hay muchas víctimas con discapacidad con la situación parecida a la de Japón situación bélica exacto por narcotráfico interna guerra interna exactamente así que ellos vienen trabajando este tema hace mucho tiempo con unas con situaciones diferentes porque digamos por un lado tienen la ¿cómo es? la convención pero por el otro lado tienen la ley de víctimas entonces por ahí el entender que la persona con discapacidad es víctima pero también es persona con discapacidad es un trabajo que ellos se están dando ¿no? a generar esa identidad la verdad es que un trabajo que vienen haciendo muy interesante después está por ejemplo había de Ecuador el muchacho de Bolivia que era capacitador de asistentes un chico de 19 años Ariel Paraguay digamos todos Paraguay iba a iniciar un plan de acción con el tema de turismo accesible porque no tenía ningún ningún hotel accesible digamos fueron despertando El Salvador iba a ser con deporte inclusivo que ellos trabajaban mucho bocha sobre ruedas bueno en realidad y después había algunos que estaban trabajando el tema su plan de acción de educación inclusiva con lo cual pudimos compartir también mucho porque la asociación azul dentro de la asociación azul está Pilar Coveñas que es especialista en educación y que no sé si ustedes recuerdan pero el año pasado salió un fallo en la provincia de Buenos Aires en donde los títulos secundarios de las personas con discapacidad tiene el mismo rango que el de los chicos sin discapacidad eso fue llevado adelante por la clínica jurídica por Pepe Martocci ah mira desde la facultad de derecho de la UNLP y Pilar Coveñas de asociación azul que hizo un amicus que fue un poco el que hizo reflexionar a las autoridades de la justicia y sancionó un fallo favorable y que hizo que además se modificara en el ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires que los títulos otorgados sean todos con la misma validez así que bueno nosotros tenemos mucha expectativa ya estuvimos charlando con Elena que es una activa militante de asociación azul en defensa de la autonomía y vida independiente así que bueno eh eh Gracias.